Hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les mostraré cómo desactivar las notificaciones que nos llegan a nuestro correo home mail de Facebook y de Twitter Bien amigos como pueden ver tengo muchas notificaciones de Facebook y muchas de Twitter Estos están consumiendo mucho espacio en mi correo y no me dejan revisar los correos importantes Entonces lo voy a desactivar en el computador y obviamente también en el celular para que ustedes vean las dos opciones y ustedes también lo puedan hacer Entonces vamos a empezar con las de Twitter aunque es muy similar en las dos aplicaciones pero vamos a comenzar con Twitter Entonces debemos de entrar en Twitter ya sea en el celular o en el computador y en el computador nos vamos a ir a la parte izquierda donde dice notificaciones Ahora nos vamos a ir a esta tuerca que está en la parte superior derecha y nos vamos a ir nuevamente a la opción notificaciones Vamos a desactivar son las notificaciones aquí nos aparecen dos opciones filtros y preferencias vamos a dar clic en preferencias y acá nos salen las notificaciones que estamos recibiendo Entonces vamos a seleccionar las notificaciones de correo electrónico que es la que queremos desactivar y vamos a deseleccionar las que no queremos recibir Si no queremos recibir ninguna yo no voy a revisar todo esto porque haría muy largo el video simplemente voy a desactivar todas las notificaciones porque no quiero que me llegue ninguna Entonces al hacer esto ya no me llegarán notificaciones al correo entonces voy nuevamente a inicio y si quiero puedo ingresar nuevamente rápido para verificar que las notificaciones estén desactivadas Como pueden ver ya la tenemos desactivada en Twitter recuerden que es igual en el celular pero ya les muestro rápidamente ahorita como es en el celular Vamos a pasar a Facebook como les dije es muy similar entonces nos vamos a ir a esta flechita que está en la parte derecha en la parte superior derecha damos clic Clic en configuración y privacidad clic en configuración y nos vamos a ir a la parte izquierda igual donde dice notificaciones damos clic Y aquí debemos de buscar la opción que diga correo acá dice correo electrónico activadas sugeridas vamos a dar clic ahí Y nos sale el correo en la cual nos están llegando las notificaciones igual podemos revisar acá pues las opciones que nosotros queremos que nos lleguen o no al correo Yo no quiero que me llegue ninguna entonces simplemente bueno acá perdí el inicio a bueno acá está simplemente voy a seleccionar esta opción y me va a desactivar las demás Entonces esta opción es muy interesante porque me dice solo va a recibir notificaciones sobre la cuenta y seguridad de privacidad Entonces esta es la que yo sugiero si ustedes no quieren ninguna entonces seleccionan la misma sugeridas y las deseleccionan todas abajo Listo esta es la forma de hacerlo en el computador ya no vamos a recibir más notificaciones de Facebook ni de Twitter Entonces voy a mostrarles rápidamente en el celular para que vean que es totalmente igual Entonces voy a iniciar con Twitter ingreso a Twitter me voy al final donde está esta opción de la campanita que son las notificaciones Entonces doy clic ahí me voy nuevamente a la tuerquita que está en la parte superior derecha Y aquí al final me dice notificaciones de correo voy a dar clic Y como pueden ver las tengo desactivadas porque lo hice desde el computador Pero acá van a hacer lo mismo van a dejar las notificaciones que quieren o desactivarlas si no quieren recibir ninguna Vamos a pasar a Facebook Igual vamos a dar clic en estas tres rayitas que están en la parte derecha Vamos a ir a configuración y privacidad Configuración y vamos hasta el final creo que está al final Bueno no está tan al final está un poquito acá más arriba Acá está configuración de notificaciones Vamos a dar clic en esta opción Y buscamos la opción correo electrónico Esto si aparece al final damos clic ahí Y igual entonces a mí en este momento me aparece la opción frecuencia de correos electrónicos Solo sobre mi cuenta Pero si ustedes la tienen activada le van a dar clic ahí Y van a seleccionar la que ustedes deseen Entonces sugerida sería seleccionar solo las notificaciones que ustedes quieran En mi caso yo solo voy a dejarla de mi cuenta Igual se la recomiendo Pero pueden dejar la opción que ustedes quieran Bien amigos está la opción de desactivar las notificaciones De Facebook y de Twitter a nuestro correo Espero que esta sea la información que hayan estado buscando Háganmelo saber en los comentarios Si les fue de utilidad o no Muchas gracias por haber visto el video tutorial No olviden suscribirse al canal Regalarme un like Y nos vemos en un próximo video tutorial Chao chao amigos